lo perdido de jorge luis borges donde estará mi vida la que pudo haber sido y no fue la aventurosa o la de triste horror esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo y que no fue donde estará el perdido antepasado persa o el noruego donde el azar de no quedarme ciego donde el ancla y el mar donde el olvido de ser quien soy donde estará la pura noche que al rudo labrador confía el iletrado y laborioso día según lo quiere la literatura pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera